...de preguntas para Gabriel Boric. ¿Dónde están los derechos humanos de estos tres carabineros que perdieron la vida... ...de manera... ...covardemente? Por favor, necesitamos... ...que se haga justicia. No que quede impune esto. ¿Cuántos carabineros más tienen que partir para que se tome carta en el asunto? Señor Boric, debajo de este uniforme, debajo del uniforme verde que tiene toda la gente que está allá... ...debajo del uniforme de toda la Fuerza Armada, existe un ser humano. Por favor, hagamos referencia a eso y dejemos de taparnos los ojos... ...y no... ...justicia, señor, justicia. Eso es lo que queremos. Y que no sigan pasando ni perdiendo vidas. Es un momento tenso, emotivo, por supuesto. Se trata de un hermano del carabinero Arevalo... ...que está vestido de uniforme. Se entiende perfectamente la emoción, la conmoción que está sufriendo. Ha muerto su hermano de una manera brutal. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Gracias.